ya estamos aquí en jilitla y nos dicen que aquí cerca del hotel hay una cascada dicen que más o menos como a 7 minutos caminando hay una cascada pues vamos a conocerla qué tal amigos y amigas el día de hoy nos dirigimos al pueblo mágico de jilitla en el estado de san luis potosí hicimos un alto aquí en la carretera para desayudar nos dicen que en este lugar ven unas gorditas muy deliciosas pues vamos a ver si es cierto acompáñanos en esta nueva aventura por el estado de san luis potosí acompáñanos por aquí están haciendo las gorditas vamos a acercarnos para ver cómo están preparando estas gorditas recién hechas miren estos son los guisados que hay de huevo rojo huevo verde papas con chorizo picadillo y otros más y aquí las están preparando ya las gorditas son gorditas recién hechas pero se ven de buen tamaño parecen tortillas son muy grandes y en esa ocasión venimos aquí con toda la familia y con cesar niño de droneando ya se están inflando las gorditas cuantos años dice que tiene aquí doña francisca 7 años trabajando aquí y qué tal el negocio bien pero es como todo así es en vacaciones ahí van a mirar turismo semana santa semana santa se me llena se llena se llena y se me llena qué bueno miren esto es el nuevo huevo rojo huevo rojo y este es papas con chorizo vamos a probarlos a ver qué tal está no 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 es de huevo rojo con chile color le da otro un sabor pero es muy rico bueno pues ya desayunamos aquí en calentadores 2 y ahora seguimos nuestro camino rumbo a jilitla bueno pues ya desayunamos aquí en calentadores 2 y ahora seguimos nuestro camino rumbo a jilitla aproximadamente en unas dos horas y media seremos si dios quiere estaremos arribando el pueblo mágico de jilitla para acá estamos aquí en la carretera a tamazunchale ya muy cerca de la ciudad de jilitla por acá nos señala que hacia mi izquierda está el sótano de las guaguas ya estamos aquí como a unos 40 minutos de llegar a jilitla y miren nada más la vegetación muy verde esta área la están reconstruyendo por eso vamos aquí muy lento ya en unos minutos más vamos a girar aquí a la izquierda para poder llegar a jilitla acabamos de pasar huichihuayán hazle de terrazas y ahora giramos a la derecha rumbo a jilitla nos encontramos ya aquí a 14 kilómetros de jilitla en este lugar hay muchos lugares para hacer camping hay hoteles cabañas camping miren hay muchos hoteles ya estamos cerca de jilitla del famoso pueblo mágico de jilitla ok estamos llegando ya a jilitla bienvenidos a jilitla pues que creen amigos ya estamos aquí en jilitla en el paraíso huasteco ese es el hotel que elegimos el paraíso huasteco aquí nos vamos a hospedar en esta noche para poder visitar el castillo de edward jain ahora pues vamos a bajar las maletas para poder pasar aquí al hotel y registrarnos ya tenemos hecha la reservación aquí si ustedes vienen aquí litla y desean quedarse pues consideren este hotel como una posibilidad tiene su alberca y está en medio de la vegetación es un ambiente selvático el que podemos observar aquí en este lugar la verdad se ve de entrada se ve muy bien saludos acompáñenme jajaja 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 pues ya estamos aquí en jilitla y nos dicen que aquí cerca del hotel hay una cascada dicen que más o menos como a 7 minutos caminando hay una cascada pues vamos a conocerla no jajaja jajaja y nos dicen que ahorita aquí en el pueblo está el festival del huapango y de hecho se escucha hasta acá eh aquí traigo una mosca que mandándola jajaja 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 se escucha el huapango no? si si se escucha oigan se escucha por ahí el violín una mosquita que manda 48 horas 48 horas con ah es una mosca una mosca perdón una mosca no una abeja ahí no? mira aquí la traigo es una mosca quemando la lata no? miren aquí el look de Laurita con el volumbrado con el volumbrado Tenec si iba a decir huichol pero eso es en otro lugar aquí en este lugar puedes desarrollar esta actividad que es la tirolesa en bici vamos a pedir informes para ver si nos animamos y hay otra serie de actividades también aquí hay cuatrimotos racer y bicicleta bicicleta de montaña tirolesa ya lo dije estamos aquí frente a los comales es un centro ecoturístico en donde se practica senderismo y al final podemos apreciar una cascada esta era una propiedad también de Edward James nos dicen que al final hay una casa que era la casa donde llegaban los amigos de este excéntrico personaje Edward James hay un costo de 75 pesos la entrada y bueno pues básicamente es para tomar fotografías y contemplar la naturaleza aunque también nos dan la alternativa de meterse a bañar al agua en la parte donde está la cascada vamos a comprar las entradas y pues vamos a pasar para conocer este lugar ecoturístico aquí en la ciudad de jilitla pues vamos aquí se compran ya las entradas los boletos 75 pesos y miren la entrada esta enorme entrada que son si pueden ver en el techo son comales elaborados aquí en la región si son comales si son comales miren nada más y estamos en medio de la vegetación de un ambiente selvático de selva no dicen que es la selva húmeda solamente se escucha aquí el sonido del agua y el ruido de las aves estamos aquí en jilitla a un lado de lo que es el castillo de edward james la verdad vale la pena eh vale la pena venir a este lugar si pueden tráiganse un repelente para mosquitos a mi no me han picoteado pero si hay uno que otro miren aquí este puentecito muy rústico en medio aquí de la selva este paseo lo puede realizar toda la familia no es un no es una actividad extrema es muy corto el el trayecto y puede venir cualquier persona no exige algún grado mayor de esfuerzo físico miren miren allá podemos ver ya la cascada si piensan venir a este lugar pues tráiganse ropa y calzado cómodo porque a pesar de que no es una actividad extrema como tal pues si se requiere de cierto esfuerzo físico entonces pues tráiganse tenis y chor o fans lo que ustedes decían pero que sea algo cómodo y preferentemente tráiganse su repelente también por aquello de los mosquitos miren miren ahí está la cascada de la entrada hacia este lugar hicimos no sé 5 minutos 6 minutos a un paso tranquilo pues ya estamos llegando aquí a la cascada estamos aquí en el paraje de los comales un centro ecoturístico aquí en filitla y miren ahí está la cascada ahí está la la recompensa al esfuerzo físico vamos a caminar unos metros más adelante para mostrarles la cascada en todo su esplendor es un espectáculo maravilloso miren nada más que chulada es el regalo de la naturaleza y luego andamos destruyéndola y pues estamos aquí a a escasos 5 o 6 metros de la cascada de la caída de la cascada miren nada más en medio de la naturaleza en medio de la naturaleza es importante aclararles que en este lugar no puedes traer hieleras ni asadores es un lugar ecoturístico y es únicamente para la contemplación para tomar fotografías videos es un lugar ecoturístico para estar un rato en relax pero pues no puedes hacer otra otra actividad como las que ya les mencioné pero bueno pues con esto es suficiente la verdad estamos aquí a unos cuantos metros de la cascada se siente la la brisa la brisa la fresca brisa de la cascada y nos dicen que se puede no meter así aunque ahorita la verdad es que está nublado y no se antoja mucho meterse pero con calorcita la verdad es que si si me metería ahí está la cascada amigos y amigas hemos llegado al final de este vídeo si el material fue de tu agrado te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de patitas por el mundo actives la campanita y le des like para que otras personas también puedan verlo y